¡Suscríbete al canal! 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 Ok, sigamos adelante Aún no conozco toda la zona Los eventos Happy Flower Quisiera investigar más Parece que en la noche todos los enemigos se han ido Eso quiere decir que uno solo puede farmear en el día Vamos a ver hasta qué nivel dejo el personaje O sea, ¿puedo farmear ahorita o mediante la historia así Siga y subir de nivel acorde? Ok, ya iba a decir que la música se apagó Que era mala señal, pero ya vino una kawaii nuevamente ¡Ay, caminos infinitos! Tu... O sea, pinche canción sad O canción para dormir, una de dos Solo espero que no tenga copyright Ahora tienes flores Hay algo de frío Jeje, debí haber traído una chaqueta Ok, tenemos un murciélago en llamas Señor murciélago, está ardiendo No se acerque, me quemará No, no, no ¿Eh? ¿Qué? Hay calor aquí ¿Qué? ¡Oh, su pinche madre! ¡Ah! ¡Oh, su madre! ¿A su madre? ¿A quién se está llamando? ¿Una llamada? ¿A esta hora de la noche? Ah... ¿Hola? Oye, ¿tienes idea de la hora que... ¡Frox! ¡Yaaaa! ¿Qué? ¿Qué pasa? Extraño, buen diálogo ¡Llamas! ¡Me ataca! ¡Yaa! ¡Eso quema! Oye, eh... ¿Dónde estás? ¡El jardín! ¡Llegate de mí! ¡Aaah! ¡Yosab! ¡Pep! ¡Yosab! ¿Qué dice mierda? Ok, tenemos que volver... ¡Aaah! Se nos... A chichonar... Hicieron chicharrón a nuestra amiga Tenemos que salvarla ¡Ay, Josab! Te hicieron chicharrón Un demonio humano Llega a ser hervido Lo cual es irónico Porque uno pensaría Que como es demonio Sería resistente al fuego, ¿no? Ok, vamos ¡Yosab! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Solo hemos estado juntos Dos capítulos Media hora en cada capítulo Así que... Nos llevamos mucho tiempo juntos Y como no apareces en la portada Posiblemente no seas la protagonista Pero... ¡Ahora sí! ¡No mueras! Digo, uno pensaría Que Calph y Yati Son los protagonistas Pero aquí La... La party se... Se la dan entre todos Porque... Por ejemplo Ahorita estamos controlando a... Froze No sabemos si luego Controlaramos a alguien más Ok, ok ¡Vamos! ¡Ay! Nuestra compañera Se la chichonarraron Le hicieron chicharrón prensado Al parecer le dicen Que no salga de noche Pero no se caso Si hubiera dormido Nada se hubiera pasado La voz ¡Froze! Digo, ¡Yosab! ¡Qué dice mierda A su madre! ¡Está repleta en sangre! ¡Bueno! ¡Yosab! ¡Froze! ¡Me entiende despierta! ¡Sí! ¡Se me salió la femenina! ¿Qué rayos? Ok Ahora Todas Happy Flowers Esta con cara de perversa La pelirrosa La otra cara de inocente Nuestra ángela apática ¿Qué rayos sucede? ¿Qué se supone que es El señor murciélago? ¿Qué pasa con mi cena? A nadie le importa la cena De pronto no sé cómo hacer las voces Ok Yo sab... ¡Ah! Le falta un cuernito ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena siesta! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah cielos! ¿Froze me cubre ayer? Tengo que ir a agradecerle Tengo que ir a agradecerle Bueno Básicamente estoy mejor ahora ¡Vamos! ¡Tío! ¡Di, di, 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 di! Vamos a anotar en mi diario que casi morí Ok Ok Mi pay de manzana En la queso de diálogo De nuevo Se veía muy bien Supongo que me he puesto algo gorda Jaja Pero ¿A quién le importa? Mientras yo cambie deliciosa Ok ¿Dónde está mi gorrita? Ok Pues nos vamos en gorra ¡Oh! ¡Pros! ¡Buenos días! Joseph ¿Cómo has estado? Gracias Bien Como puedes ver ¿Bien Happy Flower? No seas tan imprudente ¡Estoy bien! Pero ¿Qué fue eso? Me refiero a la de ayer Fue una gran sorpresa Que te Atacaran de pronto ¿Qué es? Oh Bueno Ya que te estás recuperando No quiero presionarte ¿Mmm? Me gustaría que le dijeras a Eti Y acá hablo los detalles del evento ¿Eh? ¿Y eso por qué? Solo creo que sería bueno Investigar ¿Qué era esa cosa? Ah bueno Sí Nunca había visto A un murciélago como ese Ese seguro Bueno Aún duele un poco Pero Puedo caminar bien Ya veo Entonces Vayamos al castillo Blank Black Okidoki Puedes reportar lo que ha pasado Pero eso será dentro de un rato Porque Vamos a Chinofarmear O sea Ya hemos visto todo el lugar Los veo cuando sea Un nivel más alto Chao Muy bien chicos He regresado Las he subido hasta nivel 20 Digo La madre o que la fuera así Las he subido hasta nivel 12 De nivel 8 Ya 4 niveles más Porque o sea Si nos vinieron a atacar Es que Van a llover putazos Así que mejor nos preparamos Vamos a cuidarlos un poco O sea Están Envenenadas En este momento Están en la mierdísima Como pueden ver Yo sabía Va a ser un demonio Parece que Tiene más HP que MP Y Froze es lo contrario Ella tiene Más MP que HP O sea Froze es más Atacante a distancia Muy bien Mientras nos morimos lentamente Vamos al castillo Blank Black Blank Digo Blank Blank Y A ver Que dice acá Castillo Blank Y Nos morimos lentamente Porque así Estamos perdiendo vida Vamos Ah La hemorragia Me muero Etiu Kalf Un invitado Se muere Estoy envenenada Ayuda Ok Ok Tarara Que tantos cortes Pueden ser aquí Ah ok Aprovechando Si Digo Esta es la habitación De Kalf Y la otra Es de Etiu Hola Me estoy moriendo Tienen un poco De parastamol ¿Y bien? No me siento bien Sobre esto Naturalmente Tendremos que escuchar Más información de ella Para estar seguros Pero No podríamos preguntarle En persona En lugar de llamarla Pero Me pregunto ¿Será alguna Foraster ¿Será algún forastero? Si Apuesto que es uno ¿Lo ves? Es justo como te dije ayer Habrá guerra Matanzas Si Supongo que tenemos Que hacer algo Ok Wadash ¿Qué pedo? Han llegado Ah Aquí vamos Pasen queridas Etiu He traído a Froze Si Gracias Hace tiempo Que no traigo Un pie Se lo traje ayer No mames Ah ¿Qué tan insolente Puede ser? La alegría Es importante ¿Cómo estás Yosaf? Super Bien Jejeje Eso es bueno Entonces Yosaf Tengo que preguntarte Algo Si señora ¿Qué fue exactamente Lo que te atacó En el jardín? Un murciélago En llamas ¿En llamas? Si Es un murciélago Con una llama roja Alrededor Como Señor murciélago Versión Vuela de fuego Ah Me arañó Y mordió Y escupió fuego Y realmente dolió ¿Había Alguien más? Eh Bueno Estaba bastante Concentrada En escapar del murciélago Pero Creo que Solo estaba El murciélago Gracias Coralo Que aún Has sido Curado No Sablar ¿Qué tal? Increíble No duele Nada Gracias Ni lo digas Ahora Ten cuidado Entendido Bien entendido Ok Me sigo muriendo Carajo Llamas Parece que Deberíamos Investigar esto Wodash Entendido Telebor Tengo un mal Presentimiento Llamas Me pregunto ¿Qué fue todo eso? ¿Quién sabe? Yo no Pero Espero que No sea nada malo Bueno Fui curada Así que No es un problema Para mí Muy bien Entonces ¿Qué será hoy? ¿Nos divertiremos? ¿Tijereta Superwear? Ir a casa Tengo cosas que hacer Que Vamos Juega Más tarde Me esperas En la noche Rayo Supongo que iré a casa Y escribiré Sobre la Injusta Que es Froze Ok Ahora sí Estoy curado Raro Pero bueno No voy a Chinofarmear Sin Froze Porque O sea Creo que Necesitan estar Todos Para Para que La Expe Se reparta Porque Por ejemplo Si Chinofarmea Ahora Solo ella Podría llegar A nivel 20 Y la otra Se quedaría Atrás Lo mejor Es que Vayan Creciendo A la paz Así que Nos vemos De regreso Ok Es bastante Pinches culeros Ustedes Envenenan Pensé Que no Envenenaban A un lado Abeja No voy a Pelear Contigo No Sin Froze Ok Una cantidad Bastante Grande De Abejas Ok ¿Qué me Cuentan Compañeras? Oh Yo Yo Zafar Escuché Lo que Pasó ¿Estás Bien? Si Eti Me Curo Es un Alivio Es tan Raro Quiero Decir Ser Atacada Por Un Demonio Extraño Si Supongo Era un Murciélago Macarona Ah Cierto Un Murciélago Últimamente Me Últimamente Me Está Gustando Comer Murciélagos Otra Vez Con Tu Dieta Rara ¿Saben También? No te Haré Eso En Mi Dieta No Lo Hagas Yossaf Ok Creo Que Esta Era Mi Casa A ver Casa De Yossaf Vamos A notar Que Nos Hicieron Bullying A ver Wodash ¿Qué Estás Haciendo? Hmm Hay escuela Mañana ¿Qué Dice Mierda Los demonios Van a la escuela Hmm No hizo la tarea Espera Ah Aún Echa la tarea Si Tengo que hablar Con Flows Flows Pásame la tarea Flows No seas malita Flows Flows Vecinito del alma Pásame la tarea Flows Flows Por favor Déjame copiar Tu tarea No Por favor Por favor Por 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 No Bueno Está bien No copiaré Pero enséñame Cómo Hacerla ¿Eh? ¿Eh? Oh De acuerdo Sería más fácil Si pudiéramos Ver el libro De la biblioteca Supongo Muy bien Ah Qué ruidosa Sonido la party hard ¿Y dónde cuernitos Está la biblioteca? Eh Creo que esta es La de diálogo A ver Me imagino que De la de establajo A la derecha Es la biblioteca Y la de establajo A la izquierda Es la escuela A ver Biblioteca Por favor Leer tranquilo Los libros No se comen ¿Quién comería un libro? Ah Mejor ni pregunto ¿Más cinemáticas? Ah El clima Es realmente bueno No es tiempo Para estar De perezosa Si los forasteros Están a punto No estoy De perezosa Ah Qué molestia Estoy disfrutando El tener Este Mundo pacífico A pesar Que solo Pasas Todo el día Encerrada En una habitación Eso no es verdad Y pudimos Haber ido Hablar Con la chica De los lentes En lugar De llamarla Aquí Oh por favor Soy Dios ¿Recuerdas? ¿Por qué no puede Hacer eso? Perezosa ¿Dijiste algo? Por supuesto Que no Además Mira quién Lo dice ¿Eh? ¿Que no estás Haciendo que Woda sea Un chico Que se Va de vago Por ahí? Vago No No era Mi intención Fuese muy rápido En dejarle Las cosas Adelantes Sí Bueno Soy el diablo ¿Por qué no puedo? ¿Par de vagos? ¿Par de perezosos? ¿Biblioteca? Entonces En términos simples Vamos Esta es la quinta vez Que te lo explico Perdón Me voy Perdón Perdón Escucharé ya en serio ¿Por qué no? Silencio Es la biblioteca Eh Me regañaron Ah no O sea Justfire ¿Tus heridas Ya están Curadas? Oh señor Lori Estoy Super bien Ven ahora Es bueno Escuchar eso Y me alegra Verte estudiando Aquí No espero Tanto Quiero decir Las lecciones De la señorita Gray Son muy Difíciles ¿Mis disculpas? Oh no me digas Eh Fuck Nunca hablas De un profesor Siempre están cerca Tuyo Ah Señorita ¿Qué crees? Ah Joseph Si olvidas Tu tarea La próxima vez Sabes Que pasará ¿No? Eh No Ya he tenido Suficiente De arrancar hierbas ¿Cuántas detenciones Ya has tenido? Eh Ni me lo preguntes Oh Fuck Ah Lowry El Señor Lowry Es un Profesor Amable Ni siquiera Se molesta Cuando Olvida Mi tarea Es un Capo Mafia Grave La Señorita Grave Se molesta Muchísimo Cuando Olvida Mi tarea Da Miedo De verdad Bueno Entonces Joseph Buena suerte Con tu tarea Si señor Se entrega Mañana Eh Espera ¿Por qué están Los profesores En la biblioteca? Quizá Porque Algún Quizás Por alguna Investigación Podría Ser Que Tienen Una Cita En la Biblioteca Lo Dudo Oh Por Dios Cuando Se Meten Interrupciones En el Video Papá Se Me Acaba La Batería Venga 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 Esto Terminamos Antes De que Se oculte El gol Entendido De que Ler 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 Entiende Una Vez Que vida Tan pacífica Ya tenemos Portada Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Una muy Bonita Portada Pero Oye Eh Frost ¿Qué? Lo que hemos Estado aprendiendo Toda esta Historia ¿Es verdad? Yo Me quedé Un poco Dormida Y no Escuché Mucho Pero Quiero Decir Sobre que Hace tiempo Los ángeles Y demonios Odiaban Se odiaban Unos a Otros Y que Ducal Eran Enemigos Super Duper Mortales Si Ellos Lo Fueron Imposible Eso No puede Ser Quiero Decir No es Mentira ¿Crees Que los Profesores Mentirían Sobre Eso Solo Por Diversión Pero Si Nosotras Somos Tan Amorosa ¿Cierto? Siempre Lo hacemos En la noche Ya sabes Tijeras ¿Eh? Y El tío Y el viejo Calv Son realmente Amigables ¿Cierto? Creo que Lo chipearé Y Ahora Todos Se llevan Así Es muy Pacífico ¿Sí? Sí 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 ¿Cómo Sea La verdad De nuestro Pasado Es ahora Innegable Yo Lo Shipeo Oh Fuck it Joseph Nosotros Eso es Ángeles Y Demonios Somos Entidades Opuestas Criaturas Que Normalmente No se Pueden Entender Unas A Otras Nuestro Mundo Es Extraño Parece Nuestra Situación Sucede Muy Rara Vez ¿Nuestro Mundo? ¿A qué Te refieres? Lo que Tenemos Aquí Es Considerado Muy Improbable En Otros Mundos ¿Qué? ¿Otros Mundos? Suena como Si fuera El punto De la Trama De Algún Libro Quizás Sí Pero Esas Cosas De verdad Existen Es Cierto Hay Muchos De Ellos ¿Qué? Nunca Lo Supe Pero ¿Por qué? Porque Llevarse Bien No es Natural Aquí Afuera ¿Quién Sabe? Quizás Los mundos Simplemente Deben Ser Así Eso Parece Realmente Solitario Quiero Decir Froze Eras Una Chica Muy Buena ¿Cierto? Si 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 tú Lo Dices ¿Y Macarona Y Chelan? Todos Son Tan Amables Y Son Muy Buenas Amigas Mías Así Que No Entiendo Cómo Podría Ser Enemiga De Ángeles Como Ustedes Chicas Ah Joseph Aún Eres Una Niña ¿Qué Dijiste? Soy De Tu Edad Froze Te Estás Llamando Niña Sí Sí Muy Bien Hay Muchos Mundos Con Muchas Cosas Quizás El Tuy Es Un Jardín Pacífico Pero No Seriamente Cada Persona Puede Vivir En Un Mundo Como Ese Nuestro Mundo No Es Una Excepción Por Supuesto No Quedaron Restos Del Pasado Así Que Solo Pocos Saben De Ese Entonces Que Ahora No Se Que Portada Poner Y Yo Tampoco Estuve Ahí No Se Se De Mente Que Sucedió En Nuestro Pasado Todo Lo Que Escuchado Es En El Amargo Final De Ese Terrible Y Des Desesperado Mundo Todo Todo Fue Destruido Dejado Solo Una Tierra Estéril Que Quien Hizo Eso El Señor Cal Que Dice Mierda Pinche Cal Parece Super Épico Que Dices Ese Viejo Da Más Miedo De Lo Que Pensaba Cierto Su Madre Bien Ya Que Si Terminamos Contada La Tarea Y Así Muy Bien Hagámoslo O Es O Quien Estar Hablando Sobre Ti Era el Tipo De Gustor Nudo De Que Se Acordaron De Ti Muy Bien Chicos Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Por Hoy Ya Descubrimos El Pasado De Este Mundo Y Al Parecer Tenemos Una Posible Invasión Así Que Espero Que Les Haya Gostado Este Video Yo Soy Dark Nos Vemos En La Próxima Chao Hey Pero Que Siguen Aquí No Olviden Darle Like Suscribirse Ver La Parte Anterior De Esta Gran Serie Y Ver La Lista De Producción O Los Demás Videos Que Tengo En El Canal Ahora Si Chao Tengo